Sueltas tu cuerpo Y bebiéndote todo el café Sales dispuesta a soportar la gran marea No tienes otra solución Que la de armar tu propio teatro Con títeres de otros tiempos Y clownes de alquitrán Solo vives de costado A tu vida Solo sueñas de espaldas Pides tu amor en vasos Y saltando hasta el desván Te pones a que el viejo frac Comienza otra función Tu continuar No significa nada Para un cielo enfermo Mientras los soles de tu sangre Brillan junto a vos Para salir de allí Ese canal que te va ahogando La balsa es tu misma mente abierta Solo sal de ti Solo sal de ti Solo sal de ti Tan duro es seguir Tan duro es seguir Tan duro es seguir Tan duro es seguir Y seguir no cuesta nada, no El camino siempre es largo No, 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 no No, 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 no Para salir de allí, de ese canal que te va ahogando La balsa es tu misma mente abierta Solo sal de ti Solo sal de ti Por un momento Y con una bofetada Sácate el dolor Tan duro es seguir Que seguir No cuesta nada, no El camino siempre es largo Si no lo caminas El camino siempre es largo Si no lo caminas El camino siempre es largo Si no lo caminas